¡Ay, ya la foto! ¿Cómo, chavos? ¿Cómo no? ¡Da 50! ¡Da 50 la foto con el medio metro! ¡Ah, no sé qué, era gratis, gratis! Bueno, amigos míos, continuamos y nos dan la oportunidad. Ahorita nos sacamos las fotos de un chancecito unida. En medio metro basta todo el baile para sacarse las fotos. Y también les tenemos aquí, agradecitos para vos, a hacer un gusto, una foto como no, con todo cariño. Vamos a la música porque tenemos una complacencia y eso venimos a que la banda se vaya bien bailada, bien gozada y naturalmente bien disfrutada. Vamos a ver un tema que nos viene desde el Ecuador. Ellos son los duques, se llama Más Allá. ¡Basta de mentiras! ¡Los duques del Ecuador! ¡Sí, de Dios! ¡Súbale! ¡Escúchala! ¡Qué bonito! ¡Los duques del Ecuador! ¡Y así iniciamos con las complacencias! ¡Y que todo mundo agarre pareja! ¡Ellos son los duques del Ecuador! ¡Vamos a vinar! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Dícese! ¡Basta allá! ¡Basta de mentiras! ¡Salo con mucho amor y muchos besos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Su futuro bebé! ¡Allá en la atrás! ¡Barro al agres! ¡El húrigan romano! ¡El quino! ¡Ellos son activos de SEAT! ¡Húrigan en Chicago! ¡Otilín además! ¡Venga troponcitos! ¡Basta allá! ¡Basta de mentiras! ¡Basta de mentiras! ¡Ahora sí! ¡Escúchala! ¡Estoy solo y triste meditando en un rincón! ¡Y me desespero y no encuentro solución! ¡Yo que te adoraba y en tu carrera! ¡Ven a corrida! ¡No hay dos pecos! ¡No hay dos joques! ¡Aviencito! ¡Porque sin tus besos siento que yo moriré! ¡Porque si no! ¡2002! ¡2002! ¡2023! ¡Conquizadores! ¡Galina continúa! ¡Basta allá! ¡Bico y Dani! ¡Basta allá! ¡Dani Ramírez! ¡21! ¡Galo Toñito! ¡Basta allá! ¡Basta allá! ¡Basta allá! ¡Basta allá! ¡Inseco sincero! ¡Déjate por ver! ¡Que lloro Toñito! ¡Que lloro son los duques! ¡Sí señor! ¡Andrés Valencia! ¡Y los duques del Ecuador! ¡Suéltate por sitio! ¡Ahora! ¡Jota! ¡Jolito! ¡Sabroso! ¡Díse sí! ¡Suéltate por! ¡Suéltate por! La pequeña Fer, que está bailando con medio metro, ándale medio metro, echa el encabeceo medio metro, venga, venga, cállenseos, venga, cállenseos, venga, cállenseos, qué bonitos, San Miguelito Moloya, Toluca Barrio Obrio, La Hortaliza, Armaluñita de Juárez, Palma Locos, Palma Locos Plus, Activos BBC, Juanos Locos, el señor Rosquillas, El Pequeño Nere, El Camaño Morenito, El Camaño Subloque, El Coriaco, El Chamaco, El Tráguer, El Flaco, Siena Contigo. Esta noche, de quiero te amo, mi amor Liz, de tu loco enamorado, Bicho, Luigi y Los, Poquizadores, Basta ya de mentiras, basta yo, basta ya de mentiras, basta de mentiras, venga el dábor, venga el dábor, Andrés, Valencia, rompe el cuero, bonito, saboso, cómo dice, La banda perra, lindos conquistadores, agendos soñadores, Echuchini y Javi, Edgar y Boy, se ve conmigo, de corazón, y con Zonga, Donelis Blamose, Pachos Locos, esta noche. Más allá, más allá de mentir, que bonito, en carro venimos, en carro nos vamos, vaya manjana, nunca te fallamos, solas debes, vamos allá. Estoy solo y triste meditando en un rincón, los chicos bosques, se amanteó el canal, de boallitas son losas, dame y hechizalo, en un bocachito, pita ni pete, sin tus besos, los chicos bosques, no iré, porque si no vienes como, en la noche, la sensación, esclavos del mar, y sonora aquí en el villano, el famoso Loki, y nada más, más allá de mentira, más allá, más allá de mentira, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, los chicos bosques, el barrio Santo Domingo, Santo Ños de Nago, el ballet, el baile, el tío y el bello, Omar y Yona, Diego Gañas es el pequeño Siempre pancata Irmamos Lujera De la tercera Allí en Ciudad de Ciar Esta noche Vamos allá Ciudad de Cerjera Soy triste meditando en mi rincón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y tú fuiste amante Muchos los cielos No que nos odian No hay como otros Porque si nos quieren igualar Desde historia Porque si se la van a apelar Aunque ya venimos Ya llegamos Hoy a reportar Somos la mejor sensación Mi buen y no Toda la comitiva Llegó mis sejados La piratería fina Apeno muy fina El centro de bandano Gueni Marioli La buena serie Perse Mi comale Sirvi Barra Criaturita Las de Catito Casildito Con la jumbia Palinaco La piratería fina Ah que chula jumbia es Más allá De mentiras De mentiras De mentiras De agoniza Samoso 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 Vos somos los mejores Bailarines Teneros seguidores Toda la vida La febrera Amigos míos Más allá Más allá De mentiras Esta noche